Hola amigos de YouTube, hoy les voy a presentar un juguete de Lego City y se los voy a mostrar. Aquí está, es muy chiquito, es muy chiquito y lo vamos a abrir. Bueno, aquí tenemos el muñequito, aunque todavía no lo he terminado porque me falta una piecita y no la encuentro. Bueno, estas piecitas chiquititas para que ya no se me pierdan las vamos a dejar por aquí. Y aquí está, aquí está tu taco y mañana te lo puedo. Aquí está, tiene el casquito y se le levanta. Y casco arriba, casco arriba, casco arriba. Bueno, aquí lo voy a dejar, por aquí. Y vamos a empezar con armar. Hicimos muchos cortes porque va a durar mucho. Y aquí tengo una piecita. Así que chiquita, parece un cohete. Y es una lanchita, por favor. Bueno, pues. Eh, eh, me andan a aventarnos las piezas. Bueno, más o menos estaba así. De estos piecitos, vaya el agua, la lanchita. Y este vaya aquí más o menos. Y vaya, uuuh, y cruce la meta. Y ya, chan, chan, chan. Adiós, corte. Y uno ya. Hola, ya casi terminamos. Y miren la lanchota. Nada más que nos falta poner esto. Así. Oh. ¿Por qué no cabe? Ah, ya lo vi. Uh-oh. Ah, por eso falta. ¡Sí! Que vi que faltaba. Chaca, chaca, pa, chapa. Debe de estar junto. ¿Por qué? Por estas cosas, ¿verdad? Bueno, ya acabamos. Por fin. No sé a qué hora. Son las once de la noche. Y bueno. Bueno, más falta algo. Y terminamos. O sea, el muñequito ponerlo dentro de ese automovilito. Bueno. Bueno, de esto. Y chan, chan. Muy cabezón. Creo que va así, ¿no? Sí, creo que va así. Oh. 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 Bueno, ya lo tenemos. Mírenlo. Lo voy a acercar a la cámara y ahí va el muñequito. Nada más. Lo metemos al agüita y ya flota. Yo pensaba que iba a tener una especie así, algo eléctrico. Pues para que hiciera esto. Y bueno. Eso es todo. Adiós. Sigan mis videos. Adiós.